Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, yo soy Mago y te invito a ver mi programa Ponte Chic todos los viernes en punto de las 3 de la tarde. Un espacio donde aprenderás las técnicas y habilidades para armar bisutería, así como las tendencias de moda para cada temporada. Ven y diviértete con nosotros elaborando tu propia joyería. No te pierdas Ponte Chic con Mago por Radio Informativo Huamantla. No te pierdas Ponte Chic con Mago. No te pierdas Ponte Chic con Mago por Radio Informativo Huamantla. Buenas tardes, bienvenidos a Ponte Chic con Mago. Esta tarde vamos a hacer un padrísimo collar de cristales facetados con cadena plateada. Para eso vamos a utilizar un aro chico, aproximadamente como de 3 centímetros de diámetro. Un aro un poquito más grande, como de 5 centímetros. Vamos a utilizar dos figuras de latón plateado. Dos bolas de latón plateado. Y vamos a utilizar varios cristales para hacer una combinación de colores y de formas. Los cristales tienen que ser facetados y más o menos como de unos 2 o 3 centímetros. Que no sean muy pequeños para que el collar quede vistoso. También vamos a utilizar, para complementar este collar, varios cristales un poco más chicos. Con la combinación que ustedes prefieran. Yo en este caso elegí transparentes y rosas porque el cristal base que voy a utilizar es como color uva. Entonces vamos a combinarlo con un tono rosa y tonos transparentes. Yo escogí unas figuras de barril y de cubo para poder combinarlos. Recuerden amigas que ahorita ya estamos experimentando el diseñar sobre la marcha. Para que ustedes se vayan soltando y vayan viendo que pueden combinar diversas formas y colores sin ningún problema. Ya sea que utilicen metales plateados, dorados o de bronce o cobre. Vamos a utilizar alfileres plateados pero largos, como de 5 centímetros. Para que podamos utilizarlo en los cristales grandes. Ahora, lo primero que vamos a hacer es elegir nuestro cristal base. En este caso yo voy a elegir este cristal oval color uva. Vamos a formar, aquí vamos a hacer así como un previo antes de diseñar completamente nuestro collar. Vamos a combinar el cubo, uno de los cubos transparentes, con otro de nuestros cristales moraditos. La idea de este collar es que quede como un tipo corbatero en el centro. Va a ser de centro y en V. La idea de este corbatero es que quede un poquito larga esta parte del centro. Y casi aquí la V por encima del pecho para que puedan lucir los cristales aquí arriba. Bueno, el aro va a ser nuestra base. Ya sea que le pongamos el aro grande o el pequeño. Yo creo que vamos a utilizar el aro grande para que sea más vistoso. Y podemos utilizar alguno de nuestros metales para combinarlo aquí en esta parte. Bueno, vamos a tomar uno de nuestros alfileres de tope. Y vamos a engarzarlo. Ponemos una bolita y con nuestra pinza de punta redonda hacemos nuestro engarce ya tan famoso. Ya saben, tienen que girar su muñeca, amigas, hasta topar con el cristal o con la bolita metálica. Vamos a tomar otro de nuestros alfileres, pero de ganchito. Bueno, abrimos con mucho cuidado el ganchito. Ya saben que es hacia un lado para que no se deforme. Regresamos. Y aquí vamos a engarzar lo que es nuestra bola de metal. Que en este caso es latón. El latón bañado en plata es muy bonito, aparte de que es bastante duradero. No se les hace feo, se puede limpiar como la plata. Y tiene un tiempo de vida, la verdad, bastante, bastante considerable. No se les hace feo rápido. Vamos a tomar otro de nuestros alfileres. Le hacemos el ganchito. Abrimos con mucho cuidado hacia un lado y seguimos engarzando esta parte. Perfecto. En este momento estamos haciendo la parte del centro de nuestro collar. Entonces aquí es donde vamos a empezar a combinar los colores y las formas. Ustedes deciden más o menos cuál es la forma que quieren seguir. Por ejemplo, esta gotita sea preciosa, vamos a ponerla. O primero vamos a poner el cristal para que haga un contraste en colores. Perfecto. La técnica que se utiliza en casi todos estos collares es la misma. Es el engarce y el hacer el ganchito con nuestra pinza de punta redonda. Vamos haciéndolo con mucha calma. Aquí lo que yo quiero que ustedes experimenten, amigas, es realmente el diseño. Y la combinación de las piezas. Aquí si ustedes ven ya llevamos una armonía en el color. Pero como quiero combinar otros tonos arriba, vamos a ponerle otro tono que vaya de la misma gama de los rosas. Pero que sea un poquito más fuerte. Damos. Ya saben, amigas, que tomamos nuestra pinza de punta redonda. Ahora, aquí casi al final de la pinza. Y del otro lado no debe de sobrar nada para que no nos queden ganchitos sueltos. Giramos nuestra muñeca hacia afuera hasta topar con el mismo alambre. Regresamos y volvemos a su posición original. Y así nos queda el ganchito perfectamente engarzado y redondito para poder engacharlo de más. Bueno, ya que tenemos esta parte, vamos a poner otro de nuestros cristales. En este caso es una esferita facetada preciosa de cristal alemán. Y vamos a girar nuestra muñeca. Abrimos con nuestra pinza de punta curva hacia un lado para que no se deforme. Cerramos, regresando solamente la pinza y engarzamos el cristal. Cortamos, ya saben, casi a un centímetro de la piedra a la pinza. Y entonces colocamos nuestra pinza de punta redonda y giramos. Giramos. Perfecto. Ahí ya tenemos la primera parte del collar que es el dije que va a colgar en el centro. Ahora vamos con la parte de arriba. La parte de arriba vamos a acomodarla de una manera... Vamos a hacerlo totalmente asimétrico. Es decir, vamos a colocar de una manera indistinta nuestras piezas, sin importar realmente la combinación y las formas y todo eso. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro collar esté un poco alocado y quede bastante padre. Entonces vamos a combinar aquí, más color... Aquí el cubo y la gota... Con el metal. Y de este lado podemos poner nuestro aro pequeño para que quede así todo el diseño muy alocado. A lo mejor no alcanzan a apreciarlo, pero ahorita que vayamos armándolo van a ver que va a quedar padrísimo. Y vamos a complementarlo con las figuras de latón que elegimos. Para armarlo vamos a seguir utilizando los alfileres de ganchito que les comentaba al principio que deben ser largos. Si vienen un poco doblados no se preocupen, pueden con la pinza o con sus manos irle dando forma para que quede perfectamente plano y los cristales entren sin ningún problema. Así que está listo, metemos nuestro cristal, pero vamos a adornarlo con unas bolitas metálicas para que quede mucho más bonito. Cortamos, siempre vamos a cortar a un centímetro de la piedra a la pinza para que eso nos dé el espacio de poder utilizar nuestra pinza de punta redonda y hacer el ganchito sin ningún problema. Ahí doblamos, queda perfecto. Ahora vamos a hacer otro ganchito en el alambre que va sobrando en el alfiler. Como el alfiler es muy largo, les va a servir, si las piedras no son muy grandes, para tres o cuatro piedritas. Si son grandes como en este caso, pues les va a servir para dos, nada más. Aquí vamos haciendo una combinación de formas. Esto lo vamos a dejar libre porque vamos a engarzar aquí el alito, entonces solo vamos a enlazar juntas los dos cristales de arriba. Recuerden que con el calor de nuestros dedos podemos perfectamente darle forma a nuestro alfiler para poder complementarlo y utilizarlo sin ningún problema. Este si lo metemos doblado, luego muchas veces hasta rompemos los cristales de que los forzamos. Entonces es mejor que le demos forma, que lo planeemos para que engarce perfectamente. Vamos aquí, abrimos hacia un lado, cerramos, vamos a meter un separador plateado. Recuerden que cuando los separadores son muy abiertos del orificio que los une, podemos utilizar bolitas o cristales que los tapen para que no se nos pase derecho el alfiler y no esté jugando por todos lados de arriba. La pieza o se nos llegue a zafar sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Entonces es importante que hagamos tanto el ganchito un poquito más ancho, es decir, ponemos o colocamos la pinza un poquito más abajo para que el ganchito quede más ancho. O poner cristalitos en los orificios para que no se nos abren las piedritas. O poner cristalitos en los orificios para que no se nos despegue. Ya tenemos el otro lado prácticamente definido. Aunque sobre la marcha cuando ya vamos engarzando, cuando ya vamos uniendo las piezas, ya vamos viendo más o menos los largos. Y entonces ahí podemos decidir si metemos las piedritas o si podemos darle el largo que necesita con cadena. Vamos entonces del otro lado. Aquí vamos a meter un cristal octagonal. Estos cristales son preciosos, pero estos vamos a unirlos con argolla. Entonces aquí vamos a utilizar las argollitas de 6 milímetros. Que son algo gruesas, pero no demasiado, porque podemos llegar a romper o a lastimar nuestro cristal. Entonces nos apoyamos de las dos pinzas de punta curva. Cerramos. Perfecto. Y de esa manera vamos a unirlo a nuestro corazoncito de latón que elegimos para este collar. Vamos a ponerle un poco más de color. Vamos a engarzarlo con uno de nuestros cubitos, pero en este caso morado, para hacer juego con nuestra piedra base, que es el oval de abajo. Entonces engarzamos, hacemos nuestro ganchito, lo abrimos, pero en esta ocasión vamos a engarzarlo en la argollita. Que tenemos en nuestro cristal octagonal. Los cristales octagonales son preciosos y hay unos que están, este, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, perdóname. Que están, este, tornasoleados. Tienen un efecto así como de mucha luz, de mucho color y se ven divinos. Esos también les recomiendo mucho que los utilicen porque destellan un brillo muy, muy hermoso. Y la verdad, en esta época navideña todo lo que brilla se ve precioso. Así que les recomiendo que utilicen ese tipo de piedras que están tornasoleadas. Se les van a ver divinas y ahorita está muy de moda todo lo brillante. Entonces es válido, podemos utilizarlo y podemos hacer una combinación muy bonita con eso. Ahora vamos a utilizar Nuestro, nuestra luneta de color morado, pero es un tono de morado diferente. Es un poquito más, más fuerte y se ve muy bonita. Entonces vamos a utilizarla aquí Con un alfiler un poquito más largo porque quiero meterle las esferitas plateadas Para vestirla más. Vamos a hacerle el ganchito de un lado Cortamos Y le hacemos nuestro ganchito del lado contrario Creo que está muy pequeño Vamos a cortar Cuando encuentren alfileres que no son muy largos Yo les recomiendo que trabajemos con alambre El alambre, el alambre, hay alambre que es de plata O tenemos alambre también que es de níquel El alambre de níquel es muy bueno porque aparte de ser muy fuerte No se les hace feo, es este, casi tan durable como la plata se puede limpiar y todo No se les descarapela y tiene una resistencia bastante, bastante buena Entonces si consiguen alambre de níquel o que sea de plata también está muy padre Porque hay un alambre de fantasía que se descarapela y al final pues quedan muy feos los enlaces con ese tipo de alambre Entonces yo les recomiendo que sea mejor de estos materiales Aquí vamos a enlazarlo con el cubito transparente Para hacer un contraste tanto en forma como en color Ya saben que después de hacer el ganchito vamos a abrir hacia un lado Engarzamos Y cerramos nuestra argollita sin ningún problema Cortamos casi a un centímetro Con nuestra pinza de punta redonda vamos a girar nuestra muñeca hasta topar con la misma piedrita Perfecto Ahí ya le vamos dando una forma diferente y mucho más, mucho más bonita Aquí para hacer un contraste padre vamos a meter esta bolita de metal Engarzamos, le hacemos un ganchito Ya saben que los separadores que tienen el orificio más grande podemos meter o una bolita, un cristalito O hacer el ganchito con la parte de la pinza más gordita vamos a hacer el ganchito más grande Para que no se nos salga del alfiler la bolita Pero esta la vamos a hacer un poco separada, más arriba y con otro de nuestras lunetas Pero en esta ocasión no le vamos a poner bolita Aquí la idea amigas es que ustedes experimenten y con los cristales que tengan por ejemplo Que ya hicimos varios collares ya de todo lo que hemos hecho, de todos los diseños que ustedes nos han seguido A lo mejor tienen varios sobrantes de piedritas, una de una o de otra No se preocupen, pueden hacer este tipo de collares Se ven muy bonitos, solamente busquen un poco de armonía en la combinación de los colores Y van a ver que se van a ver geniales este tipo de combinaciones alocadas También son válidas y son muy bonitas Sobre todo con cadenas plateadas El plateado realmente tiene una característica de combinar con casi todos los colores Se ven muy bonitos, todos los colores resaltan Y pues yo les recomiendo que lo hagan así Ok, ya tenemos casi terminadas nuestras partes Todavía no están unidas pero es que sobre la marcha vamos a ir viendo Que nos hace falta para poder terminar nuestro diseño Ahora, vamos a tomar nuestro aro central Y con nuestra cadena, en esta ocasión vamos a utilizar una cadena Está un poco pesada, es de níquel Y tiene el eslabón bastante, bastante grueso Entonces tengan mucho cuidado al abrirla porque pueden lastimarse Les recomiendo que utilicen las dos pinzas de punta curva Por la parte de la espalda de la pinza para que puedan trabajar sin lastimarse Aquí vamos a abrirla, vamos a meterle nuestro aro Y así nos queda perfecto Y así nos queda perfecto Ahora del otro lado vamos a abrir Nuestra argolla Y vamos a engarzar Si no podemos engarzar directamente de la cadena a la pinza Perdón, al dije Vamos a utilizar nuestras argollitas Unas no tan grandes Pero si gruesas para que puedan soportar el peso de nuestro dije Recuerden que nuestro dije tiene varias piedras Y es un poquito pesado Entonces tenemos que tener cuidado de que la argolla sea gruesa Para que pueda soportar este peso Y no se nos esté zafando con el movimiento Entonces ahí queda, miren que hermoso Brilla divino Aparte si con un pañito de algodón O con esos pañitos que son para limpiar la plata Cuando se lo pasamos por nuestros cristales Quedan preciosos Y les dan un brillo y unos destellos divinos Entonces, miren Les decía que este centro es un poco largo Pero se ve bastante bonito Entonces no se preocupen Vamos a utilizar otras dos argollitas de nuestra cadena Para meter las partes de arriba Vamos metiendo de dos en dos Para darle un poco de holgura A nuestros lijes de arriba Y no se nos estén torciendo Entonces vamos a meter de una vez El de la otra parte Ya que tenemos nuestras dos argollitas definidas Vamos a tomar las argollitas pequeñas Para poder unir Les recomiendo por favor amigas Que abran las argollas Hacia los lados Solamente que dejen el espacio Para que entre el dije que van a colocar Y vuelvan a cerrarlas Para que no se deformen Aquí como el corazoncito es un poquito más grueso Vamos a utilizar la argollita de 6 milímetros Para poder unir el corazóncito A nuestro collar Y del otro lado El corazón para que quede derechito Tiene una perforación Entonces ahí en esa perforación Vamos a colocar Primero Una argolla de 6 milímetros Y luego para darle un poquito más de holgura Vamos a colocar Una argolla de 2 milímetros O 3 milímetros Pero que sea más pequeña Y aquí vamos a Miren que hermoso Está bien Está padrísimo Vamos a darle Si quieren podemos darle un poquito de más largo Metiéndole otros pedazos de cadena Aquí vamos a meter Unos 3 eslaboncitos de cadena Para que vean Como podemos ir dándole Otra forma Y otro estilo Mezclando cadena Con piedras Con dijes Recuerden que si utilizamos la cadena No la metan directamente Al dije Porque La argollita que hicimos No es muy larga Bueno amigas Mientras recapitulan Todo lo que estamos avanzando En nuestro diseño Del día de hoy Y toman nota De todos nuestros materiales Vamos a un pequeño corte Y regresamos Con Ponte Chic Con Mabel Mabel Joyería El regalo que perdura Venta de joyería en oro garantizado De 10, 14 y 18 kilates Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata Grabadas al momento con nombre y fecha Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses Descuentos permanentes en compras de condado Ya contamos con precios especiales por mayoreo Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B Mabel Joyería El regalo que perdura Operadora Aley S.A.D.C.B Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso Ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107 En el centro de San Martín Tex Melucan, Puebla Contáctenos al 248-48-40145 Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso Hola amigos de Radio Informativo Guamantla Yo soy Mago y te invito a ver mi programa Ponte Chic Todos los viernes en punto de las 3 de la tarde Un espacio donde aprenderás las técnicas y habilidades para armar bisutería Así como las tendencias de moda para cada temporada Ven y diviértete con nosotros elaborando tu propia joyería No te pierdas Ponte Chic con Mago por Radio Informativo Guamantla Amigos ya estamos de vuelta aquí en Ponte Chic con Mago Continuamos con nuestro padrísimo collar de cristales facetados y cadena plateada Bueno, recapitulemos amigas Estamos haciendo nuestras piezas para armar nuestro collar Ya tenemos la parte del centro Que es un dije tipo corbatero Alargado por la parte del centro con unos cristales padrísimos Vamos a utilizar un aro como centro Y vamos a distribuir el resto de nuestros cristales y nuestras piezas metálicas A los costados del collar Bueno Estábamos terminando una de las partes del collar Dándole un poquito de largo Con los eslabones de la cadena Les comentaba amigas que para que no se lastimen Porque este tipo de cadenas de níquel Son bastante gruesas y duras Utilicen las dos pinzas de punta plana De punta curva Y utilicen la espalda de la pinza para darle mayor fuerza De esta manera pueden cerrarlas perfectamente Sin ningún problema Ahora, utilizando nuestras argollitas de 3 milímetros Vamos a abrirlas hacia los lados Perfecto Y Engarzamos De esta manera vamos a ir uniendo nuestro collar De esta manera De esta manera Perfectamente unido Y vamos a meter del otro lado Otra argollita Para unir la última pieza De uno de nuestros lados del collar Perfecto Si se dan cuenta no estamos utilizando realmente Un diseño Estamos armándolo sobre la marcha Y sobre lo que tenemos disponible para poder armar el collar A lo mejor yo ahorita estoy utilizando tonos rosas Pueden utilizar tonos más tierra Como los cafés Los verdes Los beige Todos esos tonos que también son muy bonitos y muy combinables Son tonos más azules Con verdes Rojos Más vistosos En esta época Que podemos utilizar tonos bastante fuertes Y se ven padrísimos Por ejemplo si van a utilizar Un vestido rojo Un vestido muy vistoso Pueden utilizar este tipo de colores Para poderle darle más fuerza Y vestir mejor Su atuendo Estoy sufriendo con esta argolla Mira Es que la cadena está bastante gruesa Pero si le ponemos una argolla más ancha Vamos a hacerlo demasiado Demasiado largo Entonces no es recomendable Miren ya tenemos esta parte De nuestro collar Se ve padrísimo La verdad es que No importa la combinación Los tristeles están divinos Vamos ahora a comenzar a Unir El otro lado de nuestro collar Vamos a comenzar del otro lado Con nuestro cristal luneta Vamos a unirlo con una de nuestras argollas Perfecto Cerramos Aquí vamos a meter Otro cristal Aquí miren lo que les comentaba Ya sobre la marcha Vamos viendo más o menos Que nos va haciendo falta Para complementar El diseño de nuestro collar Aquí vamos a aumentar Un cristalito de barril Transparente Para separar un poco Los metales Que están En esta parte del collar Lo bueno es que Ya somos expertas En hacer este tipo De engarces amigas Podemos salvar el diseño De inmediato Sin ningún problema Podemos improvisar Yo lo que quiero Realmente es que ustedes Aprendan a diseñar Sobre la mancha Hacer este tipo De diseños creativos Innovadores Y que son únicos Porque realmente Cuando ustedes van Diseñando de esta manera Van creando Van creando diseños exclusivos Prácticamente porque Cada uno Es diferente Aquí vamos a utilizar Para unir las piezas Vamos a utilizar Eslabón de nuestra cadenita Porque como el aro Es un poquito ancho Es delgado Bueno es plano Pero es un poquito ancho Entonces no va a haber Argolla que le quede O se nos van a estar Zafando Para que quedamos Más seguras Vamos a utilizar Los eslabones De nuestra cadenita Como el eslabón De la cadena Que yo utilicé En esta ocasión Es ovalado Queda perfecto Y va perfectamente Con la armonía De la cadena Entonces no hay ningún problema Vamos a armarlo De esa manera Vamos a utilizar Nuestras argollitas Para unir la cadena Con Nuestro dije Y ahí nos va quedando Un collar Hermoso De cristales Emplateado Hemos venido trabajando Mucho Los tonos Más oscuros En los metales Pero Hoy quise traerles Algo más brillante Algo más De acuerdo Con esta época Que sea así Como lleno de luz Y de mucho color Para que ustedes puedan Estrenar Algo innovador En la vida Y vamos Bien Bien Aquí vamos a utilizar Una de nuestras Argollitas Cambia de 3 a 4 milímetros Para que no sufran Mucho A la hora De colocarlo Porque si queda muy justo, es que el eslabón de esta cadenita es bastante grueso Entonces no le llega directamente a enlazar con las piedritas de nuestro collar Entonces miren, ahí ya tenemos casi terminado nuestro collar Y aquí vamos a complementarlo con esta luneta que nos queda al final Para darle ese toque de color y no quede tan plateado Perfecto, enlazamos Cerramos nuestra argolla Vamos a cortar Y con nuestra pinza de punta redonda vamos a girar nuestra muñeca hacia afuera Y queda perfectamente nuestro collar terminado Ustedes deciden, si quieren esta altura de collar Le van a poner solamente un poquito y van a tener que utilizar brocha en la parte de atrás Si quieren una altura más o menos como el collar que yo traigo Que también queda bastante, bastante bonito Entonces van a poder poner solamente la cadena sin ningún problema Para meterlo y no vamos a utilizar ningún tipo de brocha Para eso vamos a utilizar entonces amigas 30 o 35 centímetros de cadena Vamos a medir Vamos a medir Para poner en la parte de atrás de nuestro collar Vamos a cortar Pues en este caso abrir el eslabón Perfecto Pueden utilizar también cadena de aluminio Si van a utilizar en plateado El aluminio también es un tipo de cadena Que no se maltrata No cambia su color Y se ve muy bonita También tenemos aluminio bañado en plata Que también es muy bonito Más duradero Y mucho más brillante Tiene un brillo diferente Y bastante, bastante bonito Abrimos la argochita Y enlazamos Recuerden amigas que todos los materiales Que estamos utilizando el día de hoy En todos los diseños que utilizamos En cada programa Los pueden encontrar en CHIC En la ciudad de Apisato Tlaxcala En la calle 5 de Mayo Número 110 Bueno ya las esperamos Van a ver que van a encontrar Una infinidad de materiales Que les van a encantar Aparte que pueden encontrar también Asesoría personalizada Para cualquier duda Que tengan acerca de nuestros diseños Estamos ya casi terminando El diseño del día de hoy Perfecto Nos queda precioso Luce muchísimo Se ve muy brillante Si sienten que al armar Normalmente manipulamos mucho los cristales Entonces yo les recomiendo Que con un pañito de algodón Limpien perfectamente los cristales Para darle brillo Y quede precioso Se ve padrísimo Ahora con este tipo de collares Podemos acompañarlo con una pulsera Para hacer la pulsera Solamente vamos a necesitar 17 centímetros De la misma cadena Que utilizamos para el collar Vamos a tomar Vamos a tomar 17 centímetros Perfecto Y vamos entonces A colocar Un broche Vamos a colocar Un broche En la parte de las orillas Con nuestras argollitas Procura que las argollitas Para la pulsera Sean mucho más gruesas ¿Por qué? Porque en la pulsera Si manipulamos un poco Más fuerza Luego nos atoramos En cualquier parte Entonces Ahí si debe de ser Un poquito más grueso Tomamos Enlazamos Metemos el broche Ok Y aquí nuestra pulsera Vamos a utilizar Un cristal Vamos a utilizar Un cristal Bota Madrísimo Cortamos Enlazamos Tenemos una argollita Tomamos Tomamos Otro De nuestros Dijes Y le colocamos Podemos utilizar El mismo Dije Que utilizamos En el collar O utilizamos Otro Dije Diferente Pero que sea Del mismo Material Entonces Vamos a Colocar En nuestro En nuestra Pulsera Los dos Y ahí tenemos Nuestra Pulserita Que nos Que nos Va a Hacer un Juego Perfecto Con nuestro Collar Amigas Espero que les haya Encantado La clase Del día De hoy Espero que se hayan Divertido Muchísimo Armando Este collar Genial Que ustedes Puedan Experimentar Con las Cosas Que ustedes Tengan En casa Las esperamos En chic Para que complementen Sus materiales Para que compren El material De cada una De las clases Que ven Aquí En Ponte Chic Con Mago Les invitamos También a que Visiten Nuestra página De facebook Huamantla.org O en youtube Huamantla.tv Muchas gracias Por habernos Acompañado Y Ponte Chic Con Mago Hola amigos De Radio Informativo Huamantla Yo soy Mago Y te invito A ver mi programa Ponte Chic Todos los viernes En punto de las 3 de la tarde Un espacio Donde aprenderás Las técnicas Y habilidades Para armar Bisutería Así como Las tendencias De moda Para cada temporada Ven Y diviértete Con nosotros Elaborando Tu propia joyería No te pierdas Ponte Chic Con Mago Fue Radio Informativo Huamantla